Hola, es un gran gusto saludarte. Mi nombre es Karen Vega y hoy quiero compartir contigo algo que me ha impactado mucho últimamente y es que en este tema del entendimiento de los principios de la experiencia humana, en la cual se basa nuestro coaching de transformación, es un redescubrir, es una exploración permanente y en esa exploración permanente me encanta porque cada vez tenemos la oportunidad de tener visos, tener destellos, ir más profundo, darnos cuenta de cosas nuevas acerca de nosotros, acerca de la vida misma y siempre dirigido hacia el bienestar, hacia nuestra plenitud, hacia sentirnos fascinados por la vida, cosa que para mí es algo que en otro momento hubiese sentido increíble, que veía como algo que quería pero que eso solamente estaba destinado para esos gurús o monjes, zen o algo así. Pero bueno, el tema tiene que ver en esta oportunidad con las relaciones y todos sabemos las relaciones son vitales en nuestro día a día, es más, había escuchado yo que la calidad de nuestras relaciones, yo no diría que define la calidad de nuestra vida pero la calidad de las relaciones sí sé que tiene un gran impacto en nuestra calidad de vida. Para mí las relaciones son y especialmente las relaciones íntimas son una plataforma, es como el campo de exploración de nuestro ser y la expresión de esa capacidad y de esa capacidad de amar pero tal vez capacidad de amar no sea lo más, digamos, preciso para decir porque nosotros no es que tengamos capacidad de amar, es que somos amor. Es que logísticamente decirlo así pues nos ayuda como a enfocarnos. Entonces, siendo la relación es algo tan importante en nuestra vida. Últimamente, digamos que he visto con mayor profundidad, con mayor impacto y esto es algo que ocurre muy frecuentemente en este entendimiento, es que muchas veces nos damos cuenta de algo y luego como que volvemos, volvemos a notar algo y redescubrimos algo más profundo de eso y vuelve a tener como ese efecto de bienestar. Y lo que yo me pude dar cuenta fue nuevamente, y digo nuevamente porque creo que había compartido esto ya en un video anterior, la vital importancia del tema de la responsabilidad personal. Y esa palabra responsabilidad yo sé que a muchos puede ser que no les suene como tan interesante o tan motivadora, pero lo que me refiero, y yo creo que parte es porque la tenemos tan atada como responsabilidad, igual carga, igual sentirnos mal, igual culpa o cosas así, pero a lo que me refiero es un tema supremamente empoderante, cuando me refiero a la responsabilidad personal y es que partimos de aclarar un malentendido que es tan, tan común y que lo vimos desde muy pequeños. Malentendido de, ay, no hagas eso porque mami se va a sentir mal, no hagas eso porque haces que tu papá se enoje o compórtate así porque haces que, entonces uno empieza como a entrenar en ese malentendido de, ah, yo tengo la capacidad de hacer sentir bien, mal, bravo, feliz, a alguien más. Pero eso va en doble vía. Ah, esta persona o alguien más tiene la capacidad de hacerme sentir a mí de esta y de esta otra forma. Y sin darnos cuenta perpetuamos eso, diciendo sí es cierto. De una u otra forma estamos diciendo la responsabilidad de cómo yo me siento está en ti o está en otro. La responsabilidad de cómo yo me siento, supuestamente, y esto no necesariamente es que lo hagamos conscientemente, que digamos, hoy voy a decidir darle la responsabilidad a mi pareja de que me haga sentir bien. Eso no lo hacemos conscientes, se ha vuelto algo tan, tan común, pero tan transparente. Y lo escuchamos permanentemente en nuestro lenguaje. Ah, no, es que el hecho de que él me, el que él hiciera esto me hizo a mí, no sé qué. Ah, estoy feliz porque él o ella hizo esto. Ahora, ¿no quiere decir que ciertas acciones de las otras personas no vayan a tener un efecto sobre nosotros? Claro que sí. Si yo, por ejemplo, no sé, si alguien se lleva mi computador, pues obviamente eso va a tener un efecto en mí. Pero es un efecto como, a lo que llamo yo, como ese nivel logístico. Y el nivel logístico es que, si alguien se lleva mi computador, pues el efecto que va a tener en mí es, ok, cómo lo reemplazo, qué tengo que hacer, cómo recupero la información, cómo puedo salir al aire, bueno. Pero que de ahí a que eso haga que yo me sienta de esta forma es un proceso diferente. Ese proceso no viene de la acción. Ese proceso está ocurriendo, ¿dónde? Dentro de mí. Y esto es de las cosas más, a veces como que más retantes para las personas, o incluso para todos nosotros, como entender de, no, espera, pero cómo estás diciendo que si X o Y, Z pasó, yo no me voy a sentir así. Y ese que X situación que ocurrió implique que yo me sienta así es un proceso que está sucediendo internamente y está sucediendo basado en qué? En cómo yo estoy viviendo la experiencia de ese evento. Yo vivo la experiencia de ese evento basado, o esa experiencia se crea con lo que está ocurriendo dentro de mí, con las creencias que me están, que están apareciendo en mi mente en ese momento, con las ideas que yo tengo acerca de ese evento en ese momento, con toda la representación, significado, etcétera, que está ocurriendo en mi mente en ese momento, acerca de ese evento particular. Entonces, lo que hemos hablado, muchas veces ocurre el mismo evento, o una situación muy similar, y hay veces que nos afecta muchísimo. Hay otras veces que, como si nada. Hay otras veces que reaccionamos con optimismo. Otras veces que reaccionamos con pesimismo. Lo mismo ocurre cuando alguien, por ejemplo, si alguien nos insulta. Muchas veces creemos que, ah, depende de quién me insulte. Pero realmente no depende de quién insulte, porque entonces sería, sería una serie de, digamos, sería un estándar. Si eso es cierto, que depende del insulto, depende de quién me insulte, ese tipo de persona diciendo exactamente lo mismo, siempre tendría un efecto igual en nosotros. Y no es cierto. Algunas veces nuestra pareja está de mal genio y nos afecta muchísimo. Y otras veces en que está de mal genio y nos dice, ah, ya se le pasará. O otras veces en que está de mal genio y nos dice, ay, pobrecito, pobrecita, está muy atareado. Tiene un efecto diferente. ¿Por qué? Por el que la experiencia está sucediendo es dentro de nosotros. A eso me refiero con empezar a buscar dónde realmente está ocurriendo lo que nosotros estamos experimentando, que es dónde está la responsabilidad. Porque cuando nosotros seguimos ese paradigma de, ah, no, viene de ahí, viene de lo que esa persona está haciendo, diciendo, es como si le estoy diciendo, tú, ojo, ojo, porque tú estás siendo responsable de mi bienestar, tú estás siendo responsable de mi felicidad. Esto, esto a mí me ha impactado mucho porque para mí era un punto muy ciego y yo en muchas ocasiones como que tenía la teoría clara, ah, sí, 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 no, claro, no, mi sentir viene de mí, se está creando de acuerdo a lo que está ocurriendo en mi mente personal en ese momento, ok, pero no me he dado cuenta que una de las relaciones muy, muy cercanas que tengo y que he tenido por años, yo no me había dado cuenta que sin proponérmelo, tanto así que ni siquiera me, ni siquiera estaba consciente de que eso era lo que estaba ocurriendo, yo le había asignado a la otra persona el cómo me sentía, la responsabilidad de cómo me sentía, le había encargado esa responsabilidad, se la había puesto encima a esa persona. entonces, claro, cuando esta persona hacía algo que no iba alineado a lo que yo quería, entonces yo me sentía con malestar y entonces empezaba a asignarle un pocotón de significados a eso, ah, es que quiere decir que no me quiere, quiere decir que yo no soy importante, claro, lo único que quiere es esto, pero cuando esta persona necesita esto, ahí sí, yo, y obviamente mi sentir alrededor de eso era pesado y eso es lo que hacemos sin darnos cuenta cuando le asignamos a alguien más, a algo más, bueno, pero en este caso a alguien más, la responsabilidad de nuestro bienestar, estamos enturbiando la relación, la estamos haciendo de codependencia, la estamos haciendo confusa, la estamos haciendo disfuncional, claro, puede ser que nos llevemos bien, y ay, que bien, que compartimos cosas y nos queremos, o, yo me refiero solamente a parejas y no amigos y etcétera, familiares, ah, sí, pero hay algo ahí como que las bases no son sólidas porque en cualquier momento donde esta persona se salga de mi expectativa interna, de lo que debe hacer para que yo me pueda sentir bien, entonces empieza a sentirse, ah, no, si ves, y es que ya, y lo estoy exagerando un poco, pero esto lo podemos ver en diferentes niveles en nuestro día a día, en todas nuestras relaciones, entonces es, lo interesante es ver, ok, si, si yo siempre asumo que eso es cierto, que lo socialmente aceptado es cierto, que eso, esas creencias que yo tengo, que esas reglas que yo tengo, que si esta persona actúa o no actúa o hace, dice o no dice esto o lo otro, implica esto, me hace sentir esto, es claro, ¿qué voy a, qué va a pasar? Yo le voy a empezar a exigir, voy a empezar a generar unas cosas internas de decir, ah, no, esta persona entonces significa esto, no significa aquello, y entonces ya la relación no está basada en una conexión de un ser pleno, de un ser en su grandeza, de un ser independiente, de un ser con el que vamos a conectar, con el que vamos a apreciarnos, con el que vamos a compartir funcionalmente, sino ya se vuelve una cosa aquí de toma, dame, y si esto, y si aquello, y por donde estás, y ven, entonces sale el tema de controlar, el tema de exigir, el tema de los celos, el tema de, bueno, un pocotón de cosas, se nos enreda y se nos enturbia, y obviamente eso no es una experiencia ni constructiva ni placentera para nadie, pero esto a veces ocurre a niveles muy sutiles, yo me acuerdo que leía en alguna parte que Osho decía algo que las relaciones son como una flor, o bueno, la otra persona en la relación es como una flor, que cuando la vemos nos encanta y porque nos encanta la agarramos, la arrancamos para nosotros, lo que sucede es que la flor no va a durar, la matamos, se va a marchitar, pero cuando efectivamente la podemos dejar ahí, apreciar su belleza, disfrutar su existencia, sin ninguna expectativa de que nos tiene que dar, es muy diferente, ahora estoy parafraseando y estoy dándote mi interpretación de lo que leí en alguna parte, pero sí me acuerdo que era Osho el que lo decía, pero a mí eso me llamó mucho la atención porque yo decía, claro, pero es que en el momento en que yo sigo en el malentendido que la otra persona tiene la capacidad de hacerme sentir de esta y esta otra forma, pues obviamente ¿qué voy a querer hacer? agarrarla, apegármele, exigirle, controlar, manipular, incluso puede ser, como digo, algunas veces tan transparente que ya, y aquí es donde es vital para cambiar la dinámica, para embellecer, para hacer florecer una relación, es que el primer punto es notar que la experiencia que yo estoy teniendo no viene de la otra persona, la experiencia está ocurriendo en mí, sea buena o sea mala, sea positiva o negativa, sea de amor o de desamor, esa experiencia está ocurriendo en mí, no viene de la otra persona y porque está ocurriendo en mí la responsabilidad de mi bienestar no la tiene nadie más que yo y no me refiero aunque también en algunos casos es válido no me refiero a que la responsabilidad de mi bienestar implica tomar acción ir por lo que quiero crear lo que quiero en mi vida no, va más allá de eso es la responsabilidad de mi bienestar está en mí porque mi bienestar está en mí no viene de nadie más desde ahí paradójicamente podemos crear relaciones mucho más funcionales porque no hay dependencia ya no está ya el eje central no es la expectativa no son mis reglas no son lo que socialmente se da por cierto no son lo que he aprendido ya puede haber una conexión de un ser pleno con otro ser pleno claro con momentos de inseguridad y con conflictos con desacuerdos no hay un momento un momento perfecto para todos y por ende no hay relaciones perfectas pero es muy diferente cuando podemos pausar y decir ¿dónde es que creo que está la responsabilidad de mi bienestar? ¿de dónde creo que viene mi bienestar? ¿de dónde creo que viene mi felicidad? porque en el momento en que asumo que viene de afuera ahí ya estoy confundiendo las cosas ahí las estoy entorbeando ahí ya le estoy poniendo una carga a la otra persona allá estoy generando como un no sé como una una conexión pero una conexión de rara que no es constructiva para nadie y parte de ¿dónde está la responsabilidad de mi bienestar? ahora esto que además que nos permite cuando yo dejo buscar las respuestas en el lugar que no es en el lugar que no están cuando dejo de ir al sitio equivocado a buscar las cosas y empiezo a dirigir la mirada a cómo es que funciono yo eso además que permite que ya haya mucho esa conversación que nos ocupa que nos distrae que ya no es pálida que ya se disuelve y eso nos permite tener una perspectiva más amplia nos permite poder tomar decisiones más en sabiduría que en reacción a un pocotón de ruido eso nos va a permitir tomar mejores decisiones momento a momento en nuestras relaciones sea la decisión que vayamos a tomar el que puedas pausar por un momento anotar simplemente dónde está ocurriendo mi bienestar no está ocurriendo en lo que esté pasando acá no viene mi bienestar o mi malestar mi estado de bienestar ya me acuerdo no está viniendo lo que la persona hizo o no hizo allá allá no está la respuesta no está la respuesta acá si podemos empezar a notar que está acá eso nos va a permitir luego si tenemos que tomar una decisión tomarla pero con mejores bases con mayor claridad con mayor perspectiva pero es supremamente empoderante incluso en esos momentos donde decimos wow por años como fue mi caso por años le estaba asignando la responsabilidad a esta persona de que me tenía que hacer sentir amada valiosa importante wow por cuántos años estaba generando el tema de es que lo que tú haces me hace entonces por favor hace esto haz lo otro pero por qué no hiciste pero por qué sí hiciste pero por qué ahora este es un tema que ya evolucionó hace varios años sino que hace poco volvió a ocurrir algo en el que dije wow mira esta era la dinámica que yo había creado y también tomo responsabilidad por ello porque en su momento ese era el malentendido que tenía pero qué fascinante que cada vez en este camino podemos notar algo más y poder evolucionar en ese bienestar algo más que podemos abrirnos a notar algo nuevo algo fresco algo que nos muestra una dimensión más profunda y más maravillosa de nuestro ser y me pareció fascinante el ver wow qué tanto sufrimiento me pude haber ahorrado pero qué tanto sufrimiento podemos ahorrarnos cuando notamos que la experiencia está ocurriendo en nosotros y que la responsabilidad de mi bienestar y de cómo me siento está en mí pero no digo que está en mí porque depende de mí hacer algo o no hacer algo no es que está ocurriendo en mí que puedas pausar simplemente anotar eso dónde está ocurriendo la experiencia por ende la necesidad de asignarle a nadie más responsabilidad acerca de mi bienestar y mi felicidad porque eso está ocurriendo en mí confío que esto sea muy útil que sea valioso para ti por favor comparte este video con otros ayúdanos a expandir estos mensajes que buscan aportar en el bienestar en la plenitud del ser humano y nos seguimos encontrando gracias Gracias por ver el video.